Se ha dicho mucho sobre la LITRAN, hay quienes hicieron que iba a resultar prácticamente la diferencia del género, la familia, o que se ha firmado como para hacerse así, pero que no caería esa prueba y que iba a ser más tirando a poco significativa mientras que para muchas fue una lucha muy importante. La intención de esta ponencia es exponer y analizar el contenido general de la ley, para después pasar a lo que hemos llamado el monito histórico. Observaremos cómo pasó la propuesta de la ley inicial, cómo se redactó al estado actual de la ley aprobacional. Finalmente, haremos una conclusión final respecto a las críticas que hemos ido desarrollando y presentaremos nuestra propia propuesta política. Podemos comenzar por no arriscar-nos a massa comentando que la ley trans, como la gran mayoría ya lo sabeu, es un sobrenom. Acostuma a pasar que la gente que desperta la atención mediática es un sobrenom significativo al voltant de los aspectos más polémicos, que evidentemente en este caso afectaba la problemática trans. El segundo complet es ley 4.213 del 21 de febrero para la igualdad real efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas trans. Y no sé vosaltres, pero ¡guau! Cuando me han conocido el complet, nos ha impactado una mica igualdad real efectiva de las personas trans. Nos hablaban con palabras mayores. El objetivo de la presente ley es desarrollar y garantizar los derechos de las personas trans, gays, sexuales, trans e intersexuales en adelante, que es el que creéis, es realicando las situaciones de discriminación para asegurar que en España se puedan vivir la organización sexual, la identidad sexual, la excepción de género, las características sexuales y la diversidad humanidad con plena libertad. Es un detalle que lo borra que está llevando, para que existan más no vinculados a un test que llegirán poca gente, pero resulta curioso de sus proponaciones de las ilocuentes, sin ser puro, infalizas, como erradicando las situaciones de discriminación, o para asegurar que en España se pueda vivir en la orientación sexual, identidad sexual, edición de género, etc. con plena libertad. En este, a la pasión considerar las estadísticas que al margen este triángulo donan, que a poder pisar y compartir un de una paz, poca agradable, pero necesario, de la renta de las personas trans, y pues a las personas también. Según datos de 2020 de la Agencia Española de Derechos Fundamentales, en España, 400% de las personas LGTBI se han sentido discriminados en el último año, a México la discriminación se convierte en adhesión. El 8% de las personas LGTBI en España han sido atacadas en los últimos 5 años, y a menudo, esa discriminación se trasladaba en aulas, dando que más de la mitad de las personas menores LGTBI sin trama escolar, según los últimos datos aportados por la generación LGTBI. Los datos también son preocupantes de lo que se esperaba de la situación en nuestro país de las personas trans. El 13% de las personas trans en España asegura haber sido discriminadas en los últimos 12 meses. El 34% asegura haber sido discriminadas en el ámbito laboral. También preocupa la discriminación en ámbitos como el acceso a la salud, los servicios sociales, etc. El 19% explica que han sido discriminadas por el personal sanitario o de los servicios sociales, o el educativo. El 17% afirma que ha sido discriminación en el ámbito escolar. Las personas trans también presentan mayores dificultades para generar empleo. Un 42% de las personas trans encuestadas afirma que ha sido discriminación en el ámbito escolar de empleo. Y mayores tasas de desempleo. A falta de datos oficiales, la Universidad de Málaga publicó en el año 2012. Una estética apuntaba que la tasa de paro de las personas trans era de más del 18%. 30 al 26% nacional ese año. Aunque el mismo informe advertía que la situación podía ser aún más grave. Una de cada dos personas encuestadas vivía con menos de distintos euros al mes. Y en ocasiones, la discriminación se manifiesta de la manera más cruel. El 15% de las personas trans encuestadas ha sufrido ataques físicos o sexuales en los últimos años. En un inicio, pero teníamos ampliar aquellas dadas que nos han gastado algunas dadas. Es decir, las das de los 11 que quedan una mica enrere de la mitad. Y quizás plantejaríamos algunos conceptos de forma diferente. Pero entendemos que son prou para hacernos una idea y es interesante utilizar las mismas dadas del Ministerio como referencia. Esta es la dimensión del problema y parte del contexto en el que la polémica y ella aparece. Esta es la realidad que calia transformar radicalmente para conseguir res similar a una igualdad real y efectiva. Consideremos que, en toda una buena perspectiva, tener en cuenta estas dadas a la hora de examinar el contenido de la ley trans, que ahora nos explicará nuestra segunda edad de la ley. Gracias. Vale, pues, para empezar. El contenido de la ley, preámbulo de otras partes aparte, se puede dividir principalmente en cuatro apartados. Actuación de poderes públicos, medidas para las personas trans, medidas para las personas trans, interacciones y sanciones, perdón. Cada tipo de capítulos y, a su vez, excepciones. Y, finalmente, la mirada definitiva, que serían nuestras dudas. Lo comentamos simplemente por si luego mencionamos algún tecnólogo que es bastante probable. Y, por intentar ajustarnos a un tiempo razonable, y para acabar de conseguir describir la colección, nos enteramos más en las partes relativas a las personas trans, que al proceso. La parte inicial de este título, del primer título 1, a través de los poderes públicos, creemos que se caracteriza, ante todo, y podríamos empezar a hacer así, por la parte de medidas concretas. Queremos ver unos ejemplos que hay que utilizar, que hemos recibido al máximo, pero intentando no hablar. La precariedad es demasiado. Sí. Ahora sí. La precariedad es demasiado. La precariedad es demasiado. Un aplauso. La precariedad es así. Sí. Con vos, que te lo orgulloso. Sí. O sea, también es verdad que, es lo que yo estoy utilizando esto. Muchísimas gracias a la gente de grabar en las redes sociales. Fue muy facilísimo, no nos teníamos entendido nada. O sea, mil gracias por todo, todo el curazo. Pero bueno, seguimos, que hay bastante tenillo por aquí. Por eso, que para empezar, queríamos mostrar algunos elementos más o menos íntegros, porque vamos a elaborar el texto de alguna forma, ¿no? Y queremos que podáis verlo también para poder llegar a esas conclusiones. Y empezamos por el artículo 4, principalmente porque nosotros son tipo objetivo, aplicación de funciones. No es, no había nada, no sé si hay otra vez. El primero, afirmo lo siguiente. Lo creo, básicamente, como he contado, los estudios públicos desarrollarán todas las medidas necesarias para reconocer, garantizar, proteger y promover la igualdad de tráfico y no discriminación. Apeña, estudiar, consumir o a sus familias. De modo similar, el siguiente, habrá de adoptar las medidas necesarias para tener un valor, la diversidad, en materia de tradición sexual, etc., etc., contribuyendo a la visibilidad, la igualdad, la no discriminación y la participación en todos los ámbitos de la vida de las personas en el futuro. También habrá de fomentar el reconocimiento institucional y la participación en los actos coordinativos de la lucha. El 6 sigue un poco parecido, promover, campañas de sensibilización, divulgación y fomento del respeto. Sí, también a robas, a actuir, etc., etc., dirigidas a toda la sociedad y, especialmente, a los ámbitos de la discriminación afecta a sectores de población no general. El artículo 8 tira para el mismo, aunque ahora no sean asistentes de las administraciones públicas, cooperará entre sí para integrar la igualdad del tráfico y la discriminación por razones de las causas previstas en la red. Decimos estas cosas tristes de ejemplos, que lo hablaremos mucho más, más que nada para que se pueda ver en el texto que se trata más de gestos y como una base de tareas concretas para hacer en un título concreto, con indicaciones accionables o lo que sea así. Lo más parecido a eso podría ser el título que nos ha encantado al comentar esto, que trataría sobre estadísticos estudios, que habla de que se deberían realizar en el ámbito de sus competencias, impulsando, etc., etc., pero aquí, en el ámbito de sus competencias, está haciendo bastante trabajo, al final se trata simplemente de hacer unas pocas encuestas, así que tampoco es de los apartados que creamos más relevante. Y otra sección, en esta primera sección, sería el ámbito número 9, que parece crear el Consejo de Participación de las Personas de la Seguridad. Que está descrito por ellos mismos como que debería servir para institucionalizar la colaboración, por hacer el diálogo entre las administraciones públicas y la sociedad pública. Que puede ser un poco vago de por sí, pero además el Consejo dice que dependerá del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia pública. Así que, en el fondo, no deja de ser un apéndice más del Ministerio de Igualdad que podría haber actuado de ese modo, si simplemente estuviera como más o más. Y esta es un poco la práctica del artículo. Nuestro parecer, como comentábamos hace un título, este título de artículos, que son la mayoría de los que componen la ley, son principalmente una base legal de poder justificar medidas que administraciones y instituciones concretas puedan tomar el estudio. En un principio, el día de la orden ha sacado, el día de la orden ha sacado puede tomar muchas formas diferentes, desde hacer un mandato inclusivo de la ley a los trabajadores, a poner una ley y tener orgullo, o un vuelvecines, a recontextualizar cosas que ya se hacen, como una adaptación a la ley sin modificar a la sencilla. Al fin y al cabo, se establecen pocos mecanismos concretos estrictos para comprobar que se esté haciendo algo respecto a la ley, más allá de los planes cuaternalos del Ministerio de Igualdad que quizás tengan un impacto, pero de todos modos tendrán cambio de gobierno de forma legal a medida de las elecciones. Y, en el fondo, significaría que sean cosas que, bueno, en serio, podrían hacer de todos modos. Y sí que es establece, como falta de medida administrativa, que luego observaremos más cerca de detalle que es esto, como falta grave, el negarse parcial o brutalmente, o negarse en todo el mundo a concluir, a inspeccionar el movimiento de la ley, de modo que se establece que algo se debe hacer para ello, pero no hay, o sea, se menciona, ¿no? En esta misma línea, muchas de las acciones generales que manda la ley ya se podría argumentar que se hacen en administraciones de por temas progresistas y de tamaño suficientes, y si más que un poco sale esto muchas veces, dudamos que nada bueno vaya a salir de las más conservadoras, en el supuesto de que apliquen en buena medida realmente. Y, dicho todo esto, sí que en este título en concreto vemos algunos puntos que queríamos comentar más en detalle, ya sea por sus ventos o su falta de ellos, y a destacar un par. El primero de ellos es la promoción, por decir, y promoción de la salud de las personas que hay que hacer de hoy. Que, además de las formulaciones típicas que ya hemos hecho, que serían muy positivas, pero cabe ver si se ponen los recursos, como decimos, el punto 2 se incluye en familia diferencial. Dice, se analizará el acceso a técnicas de defección asistida a mujeres, lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres si parecen condiciones de igualdad con el resto de mujeres, asimismo que las personas trans con capacidad de gestar sin discriminación por motivos de identidad sexual. Es decir, con la promoción de la ley, en principio, cualquiera debería ser capaz de gestar, o sea, cualquiera debería ser capaz de acceder a técnicas de defección asistida en igualdad de condiciones. Un punto positivo en concreto, sigue en el sitio básico en general estar en la mejor condición para llevar a cabo sus servicios, como ya sabéis. Y, sí, el siguiente artículo, que es quizá uno de los más importantes de toda la ley y de los más polémicos, es el de las terapias de defección. Y aquí nos sucedemos un poquito, pero, por eso mismo tenemos que ver. La ley dice prohibir las terapias de defección, pero cabe examinar cómo hace esto, ¿no? Y para eso tendremos que dar un camino salto al último tema, que habla de cómo la promoción o la práctica de métodos, programas de defección o contrapolicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad o aplicar la alimentación sexual, la identidad sexual o la responsabilidad de las personas, con la independencia, con el sentimiento que podrían haberse presentado a las personas, que es importante, o sus representantes legales, pasarán a ser bandas muy grandes. Esto hará que sean sancionadas por entre 1.000 y 1.000 euros, además de alguna medida de interacción que comentaremos más adelante cuando haremos un efecto de infracción asistente. Pero bueno, ahora profundizaremos en todo esto, pero antes de hacer un par de acuntos, primero recordar la frase popularizada como meme, de si el castigo para un crimen es una multa, esta ley solo existe para el proletariado, digamos, que meme o no tiene mucho de cierto, porque para muchos instituciones estas multas son completamente asumibles, como veremos un poco más adelante, y también tenemos que estar claro desde mi mano que la expansión de las capacidades del Estado capitalista no son de interés para la clase trabajadora. Pero, esto lo decimos porque vamos a apoyarnos un poco en el análisis de las críticas que ha hecho la ONG, no es terapia, 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 no es terapia. El hecho de que se reúnen estas prácticas como infracción administrativa significa que, uno, las últimas no tienen derecho a base parte del procedimiento ni a autoridades de administraciones, dos, las autoridades administrativas son las que decidimos en el certerio si habíamos expediente. En España, y otro muy importante, ya hay 8 comunidades autónomas, con leyes idénticas, y ¿cuántas sanciones en que no se han impuesto? Cero, ninguna. A pesar de las decenas de denuncias que no es terapia, no es terapia. ¿Por qué pasa esto? Dicen, ah, porque las autoridades administrativas no tienen competencia para investigarlas correctamente. Las terapias se llevan a convencer los cuidados, se contactan a las víctimas por desconfianza. No es posible, dicen, investigarlas en el juez, y las autoridades pueden dilatar los tiempos, todo lo que quieran, hasta que se descubran los hechos. Un par de ejemplos un poco catastróficos son que, dicen, en el caso del disparo de la cara, esperan 948 días para hacer la excepción de la medicina, y en un caso de una tal de la de la Lorenzo, 922 días. Se ha reconocido que estas fueron actuaciones fraudulentas, pero no se ha hecho nada al respecto. Y esto, pues, recordamos, tampoco pasaría nada por hacerlo con la legislación que impone la ley. Y dice en la monosterapia que, además, la pena de la mental no es discusión. Cuando se impusieron a la mental en la prescripción, cuando se impuso a la mental en la 90, en 2019, en 2019, recaudó 20.000 euros en una sola semana, recibos de un fallo. Esos son los que no me queríamos antes. Que hay muchos casos de sucesos de 400.000 euros. Y, en lo siguiente, es donde se empiezan a ver aún más siglas de las discapacias que no se reciben. Dicen, si se criminaliza, los autores de las terapias serán investigados por la policía y el penal de los judiciales para obtener todas las problemas positivas. Además, el Ministerio de Fiscal y el SONIC, podrán ofrecer la acusación. Y las víctimas podrán recibir reparaciones económicas. Además, si se hace delicto, será claramente disuasolido. Los autores se enfrentarán antecedentes a pena de cárcel, de 1 a 4 años, y en la administración de profesionales. Eso nos esquiva con los fundings. Creemos, bueno, es decir, la quita, pero no sé si. Creemos que esta es una buena y triste muestra de la influencia de las preguntas de la democracia para superar los problemas reales de las personas trans y de las trabajadoras. No vamos a entrar en nuestras posiciones contra ejercicios muy activistas, porque sabe un poco del alcance de esta ponencia. Y también porque creemos que aquí debemos concentrarnos en las personas que necesitan escapar de esta terapia de transmisión. Pero, sí, bueno, ayuda con la experiencia de haberlo asumido o lo que fuera. Es fuerte entender cómo esta alternativa que proponió la inserabia no es más que actuar a la policía. Que, si quieres, ayuda con esa intervención. Una policía que día a día nos demuestra de qué lado está en desahucios, en el tránsito de las personas que tienen violencia de género, con el arco de residencia de hace unos meses y semanas, y el sentido de otras personas que serían. Serían a estas personas a las que tendrían que acudir más desesperados, a las que tendrían que acudir en nuestra ayuda. Y no le decimos en 40 minutos para nadie. Sería normal acudir a ellos en una situación desesperada, pero es una elección realmente dura y que, como decimos en nuestras comunicaciones. Dicho esto, no obstante, podemos entender desde la distancia electrónica su postura por un último detalle que supondría este cambio. Que sí que sería que, si se identificara como delito, que las personas que hubieran sustituido en las edad gubernamentales podrían acceder a información, a temas psicológicos, distancia jurídica, participación en el proceso judicial, protección contra los autores y las posibilidades económicas. Algunas de estas medidas reparativas podrían ser accesibles para haber sido víctima de violencia hacia personas que viven, como tal vez más adelante lo comentaremos. Pero la falta de voluntad política para realizar este cambio, puesto que no entendemos que sea por nuestras propias diferencias que no creemos que les importe expandir las capacidades profesionales del Estado, no al contrario. De modo que creemos que no querer hacer este cambio, porque se rechazaron enmiendas para hacerlo, muestra que no se quieren decir un curso en estas medidas y confirma nuestra sospecha frente a los otros testos vagos que no creemos que la respuesta es suficiente. Por último, un dato que da Emilio, es que hay más de 100 personas y agrupaciones que practican terapias con discusión, simplemente, vinculadas a la iglesia católica o full day, y bueno, otras instituciones evangélicas, así como psiquiatras y psicólogos. Es una cifra bastante importante para escuchar, más ciertos testimonios de personas que han atravesado este proceso, que, peor aún, no se ha tratado del vídeo, así que queríamos ser ánimo para conocerla. Y, bueno, como conclusión, como os han mencionado anteriormente, o sea, recopilando un poco, es una norma que ya se aplica en normas comunidades autónomas de forma similar. Esto igualaría la situación en todo el Estado, pero lo iguala en la inoceptividad de la propia norma, de modo que nos quedamos con poco. Bueno, saliendo de la terapia de conversión y acabando con el título 1, hacemos unos últimos apuntes. En primer lugar, que ha habido muchísima polémica con el deporte, a lo largo del área de clans, pero la realidad es que, de hecho, la ley no supone cambios respecto a normativas en las específicas. La gran mayoría de... O sea, la gran mayoría de lo que se decía respecto al deporte, es el deporte que hemos visto, y tal de discriminación, etc. Es una medida concreta y cuya aplicación es comprobable y podría resultar positiva, aunque sí dependiendo completamente de la actuación posterior de las instrucciones. Es una medida concreta y cuya aplicación es comprobable sea quien se acuerda por ellas, y todo lo demás. Tampoco se verá una gran diferencia. Precisamente, no solo es en el sentido de que realmente se lleve a cabo y se definen los recursos necesarios, sino también por quién llevará a cabo estas informaciones y qué discursos se propagará. Tratadas las manos en las que están las instituciones del Estado, ya lo que se trata de las instituciones del Estado, es probable que, si las formaciones sirven de algo, al final sea para afianzar discursos que hacemos proletarias y aún siempre intentando que sean superados. discursos biarticistas, esencialismo de género, hacia los trabajadores de las categorías que, en el fondo, intentaban superar, etc. Y no nos entendemos más en este título, que con una pequeña mención, un artículo literario un poco curioso, que comenta, las instituciones públicas promoverán un turismo diverso e inclusivo donde se visualiza a las personas que pueden ir como sujetos de la actividad turística, con especial énfasis en el medio rural, por algún motivo. Y se incluirá el turismo LGTBI dentro de planes y proyectos de planificación, promoción en el momento del turismo. Qué bueno, ese es el comentario. Título 2. Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Y con esto llegamos a uno de los datos fuertes, otro de ellos, que es el cambio en la rectificación magistral de la medición relativa al sexo de las personas y la adecuación del miembros. Vamos a seguir. ¿Cómo se rectifica el sexo no judicial? Bien. Si la persona tiene menos de 16 años, con una sustitución del miembros de la medición B, que luego otra vez no se hace. Y de 14 a 16, además, el ámbito de la facultificación de los padres, madres, sexuales, sexuales, adultos, adultos, etc., de 12 a 14, con una sustitución judicial mediante el procedimiento de la ley de sexo flutario, por lo que sea. Y si es menor, y sus padres, madres, sexuales, no se acercaron de acuerdo, se señala un profesor filtrade, menor de 15, en este caso. y las personas de los 12 años continúan sin poder cambiar su proceso de su sexo arquitectónico, aunque hay un problema que dice que lo que está bien, a esa opción. A destacar también que en la ley de precios críticamente existió el informe de discurso y la formación de dos años, que existía en la ley de 2007, también se da la oportunidad de realizar el cambio de nombre bajo la nueva normativa del futuro en un mismo capítulo, y se hace, menciona apoyo para personas con discapacidad para el informe del cambio. El proceso que parece, por quitarlo un poco, es el siguiente. Con 10 personas, de los 20 años, que me decimos, podrán presentar la opción en el requisito. Únicamente con el estudio de la solicitud, con los datos, y en el caso de trabajar con el nuevo nombre, que se utiliza, el certificado de tratamiento de la persona, el DNI, y cuando es pasado, la persona sea de menores de 10 años, con los datos generales, y en el caso de menores entre 12 y 14 años, el testimonio de la resolución judicial, que autoriza el cambio del ámbito de precios. De lo que la solicitud, por ejemplo, de cualquier institución de registro civil, no falta ni certificarlo en el tratamiento. Pero bueno, eso está por cárcel. Será necesario, pues, certificar el proceso, ¿no? O sea, que menciona que se quitará la persona legitimada para que comparezca personalmente, en el registro, acompañada de sus requisitos nacionales, y se hace falta. Se tiene que manifestar la disconformidad con el sexo inscrito. Incluirá una atención de registración y la elección del nuevo nombre propio, ¿verdad? Hablaba brevemente de que se ha quitado el espacio observado, que se ha quitado la intimidad, de que se ha quitado el término de edad, se ha quedado bien, y ya está. Tras esto, en un plazo de máximo de dos meses, y desde la concreta de la excepción anterior, se citará la mano de la persona estimada para que comparezca en el registro más o menos en la vez, y rectifique la solicitud. Practificada esta, en el plazo máximo de un mes, la persona encargada del registro, antes de la que se hubiera presentado, dice la resolución, sobre la certificación del registro civilizado. Para la gente menor de 11 años, como decimos, no parece haber forma de cambiarlo de documentación. Hemos leído, nos hace que hay algún maldito que se pueda hacer a esto, derivado de una instrucción concreta, desde mayo del 23, que en teoría debe servir para hacer efectivo el derecho a la representación necesaria, de la noción, de la sexo, de los niños, se concluye en la nueva ley. Y me parece que hay ciertas directrices, ¿no?, que compreta todo el cemento, y en ese texto dice, hay menores de 12 años que sienten con claridad, hay una situación sexual propia, diferente de la asignada, bueno, de la asignada con el nacimiento, y la demora, la adopción de medidas en estos casos, pueden tener un efecto interjudicial en su desarrollo, o sea, la proyección de mujeres en menores, en municipios, en el público, en el movimiento político, etcétera, etcétera, así que, pues, de alguna manera, hay que dominar que eso volviera a decir tan igualdad, pero vamos, esta hacía la cosa, y de lo mejor dejar las cosas en menos que caen otras cosas a cada vez, pero había donde, con una demanda, porque había que lo, lo había expresado. Y en este sentido, aprovechamos para hablar del cambio de nombre, ¿no?, que en teoría, modifica brevemente el crecimiento para realizarlo, ¿no?, añadiendo, bueno, los requisitos básicos que hay actualmente son pocos, solo seis tipos, ¿no?, podrá consignarse más de los noves sitios o no compuestos, ¿no?, se podrá practicar nombre con mis hermanos, si tienen los mismos sitios que tú, o, aquí está la parte importante, la número dos, que, textualmente, no podrán imponerse nombre si se ha encontrado la responsabilidad de la persona ni los que hagan confusa la identificación. Y aquí es donde añade lo útil, que es, a efectos de determinar si la identificación no se está confusa, no se trobará la relevancia, la correspondencia, con el sexo, la identidad sexual de la persona. Que, digamos, es un cambio de positivo que creamos, realmente. No hay que olvidar que estos son mejoras en la violencia burocrática que ya teníamos, en plan, simplemente se afloja eso, pero es una mejora compleja de equilibrio. Pasando a sanidad y unidades de juego. Y, con esto, un poco, por lo que digo esto, por lo que respecto a la ley de las personas trans, se supone que el nuevo modelo que establece la ley, que debería tener un modelo de consentimiento informado, y aún así, nos suscita que hay tantas dudas sobre las unidades de identidad de género que no hay en el clínico, y las prácticas que hay en el clínico. que son, bueno, o sea, sí, las prácticas que llevan a cabo allí, la unidad de género de Fili, de ser obviamente trans, fobacic, pato, o de trans y cien, que abriu su condición. Y sí, se va a poner la nueva ley, que había el trans y con el otro que se dice el 40.0. Cabe mencionar que, en la casa de Cataluña, que sea que modelo del trans y, que está basado en la orden de determinación corporal, y totalmente en terapias, basadas en el trans y cien informado, era el que acabó siendo designado como modelo para el resto del territorio, y la unidad de género, exacto, es decir, esta idea de el trans y cien informado se aplica ya en Cataluña, o sea, sí, se aplica ya en Cataluña, y desde eso la unidad de género ha sido trabajando. De modo que es que la verdad, como si eso se repetirá con la trabajadora de Estado. Hay algunas complicidades en esto, pero sí. También se dice, en este apartado, que se velará por evitar el desarrollo de los humanos. Y ojalá sea así, pero, viendo el panorama de los últimos años, creo que eso no es un poco cierto, y, por último, para este título, y de época de agua, en materia de educación, queda recogido que el alumnado de la edad tiene el derecho a ser tratado por el nombre que haya escogido y haberlo cambiado, por lo tanto, no debería tener que decirse. Y, en cuanto a menos, la ley debería, pues, a ver, sí creo que tratase de alumnado de la elección, pues, dependencia de la situación de la situación. Pero, bueno, es posible que sea parte de los protocolos de apoyo y acompañamiento, el alumnado tan específico, que la institución es general de la hora, aunque no es así, pero, bueno, sabemos cómo efectivos son estos protocolos en ámbitos educativos, y, la verdad, y en pausa. Perdón, igual no debería explicar la razón. Pero eso, título de texto, es la lección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por la elección del fobia. En este apartado, comenzaremos por otro punto importante de la ley. En lo referente a las personas intersexuales, hemos terminado aquí un par de artículos que trataban el tema, ¿no? y dice así, o sea, perdón, sí, la línea general del artículo se pisa con esta palabra, hablando, las personas intersexuales tienen derecho a recibir una intención integral y adecuada a sus necesidades sanitarias, laborales y educativas, entre otras, en igualdad de efectividad de condiciones y sin discriminación con el resto de la ciudad, al color, la identidad personal y familiar y a la propia imagen sin diferencias sanitarias y locales en la psicología. Lo está muy bien, pero en contrasto con el punto número 2, que dice, a instruir al nacimiento de las personas intersexuales en el caso de que el parque facultativo indicara la condición intersexual de la persona recién nacida, las personas progenitoras y como una pueblo, podrán solicitar que la mención de sexo figura en plazo por el plazo máximo de un año. Transcurrido el plazo máximo de un año, la mención de sexo es laboratoria. Su institución ahora es solicitada por las personas progenitoras. Se presentaron con tres enmiendas para que la mención pudiera representarlo hasta que las personas presentadas pudieran representar por sí mismas, pero fueron todas presentadas. Enseguida veis cómo fue en los apartados siguientes de la cual la historia del tema. Tal y como ha quedado la norma, lo que ha conseguido es dejar que tomar que en para crear menos errores en la estimación de estas características intersexuales de la mención en cuestión, pero poco más. Nos alegramos de los malestar sin probabilidad, suponemos, pero no podemos evitar analizar que esta medida no es parte de un avance hacia la resolución de esta situación de sexo género que tanto se causa como podría ser la alternativa o propuesta o el avance que sea, sino que se puede entender como un ajustamiento de esta práctica, tratando de mejorarla, pero manteniendo la presión para reducirla en la adaptación de sexo género. La comunidad también protestó que no se definiera en ningún momento la categoría de características sexuales que se ha reducido hasta el momento de hecho casi en el texto y que sea parte esencial de la definición de una persona intersexual y sí que no obstante y es una medida que hablamos muy positivamente ahora estará prohibido alterar jurídicamente los comentarios de las personas intersex hasta que cumplan los 12 años y deberá ser apelido personal que no es algo que federal aunque fuerte que no puede ser sexual. Siguiendo con respecto del título 3 y no siguiendo en el aspecto de la ley que se establece en varias medidas que deberían mejorar los beneficios efectivos de la situación de discriminación ya normalmente no es el título que se amplia en la sensibilidad por evitar el alcance de la policía enorme pero intentaremos manejar los aspectos muy importantes uno de ellos sería el derecho que se recoge en el artículo 68 sobre estas artigmas de violencia a la asistencia interal y especializada que debería implicar en teoría y al menos el derecho a la información de orientación accesible sobre sus derechos así como los recursos disponibles ante la proporción de la asistencia que han sufrido entendemos la asistencia psicológica y la educación jurídica en acción a las necesidades laborales y especiales y servicios de traducción e interpretación en caso de que sean necesarios de nuevo esperamos que se destinen los recursos necesarios a esto y es un poco mínimo que está lejos de erradicar las situaciones de violencia de las que nace esta situación de justificación pero es algo posible y bien finalmente el tipo 4 ya nos queda un poco de esta parada como mínimo las infracciones que se recogen en el salón que se pueden presentar en leves graves y militares las leves cuando llevan un aviso o una multa de entre 200 y 200 euros las militares suponen además una multa de entre 2.000 y 10.000 euros aplicada a las públicas y a las 20.000 de un año también la cantidad de subvenciones y la producción de contratar por años o durante el mismo periodo y las unidades cuestiones similares además de una multa de 10.000 a 150.000 etc. cada uno bueno como se aplica una u otra depende básicamente de la de de formas que tal vez serán más o menos de nuevo creo más decir que no no serán útiles pese a que esto sea como respuestas abiertas las capacidades capitalistas si ya hablábamos perdón de la ineficitividad de las sanciones muy graves en algunos contextos como eran de las terapias de conversión las leves son de forma exagerada completamente irrelevantes desde que si es el que hace trabajo de la y eso solo se acaba considerando que además lo que hace es lo que hace salidas esto es dejar inmersa una sanción que solo existe para la parte de la de la más general y finalmente como parte de las instrucciones finales que debería bueno sin más encontramos el punto de filiación que en algún bueno sí en algún punto de ella se establece que cualquier persona que está te podrá inscribir sin necesidad como tales y de su pareja que no sea un hombre sin necesidad de estar a casa de eso y bien pues sin más insultar un poco que no fue el caso antes pero tampoco te agradezco que iniciamos la familia de la próxima vez más si comportas bien perfecto pero no pasa o sea no deja de pasar esto por una mayor integración en un estado que tenemos a oír y este es un patrón históricamente de las muchas que no ha ido a la casa como cosa curiosa el gran de que lo sementique es del 279 por cierto y esto sería un poco todo con cosas que no han que apuntar así primeramente hay como una mención de la palabra hormona y una mención de una palabra parecida en materia de duración a profesiones sanitarios y algunas cosas más que no regula nada de eso prácticamente de hecho respecto a terapias cirugías de cirugía no ha cambiado tampoco y no hay mención siquiera de la profesión sanitaria y como me impusieron algunos listos ya por conversar un poco toda esta franquia de la me he perdido un poco pero bueno sí eso que es posible o sea la ley es muy extensa se trata de interpretarla no somos turistas pero aún así tenemos un caso muy bueno y que hemos intentado presentar algunos puntos que a menos se dejan sin detalle o sin un análisis muy grande y si bien esta ley deja a España un poco de los lugares con una sensación más amable hacia las personas trans que hemos visto ahora más de la evidencia pero si puede la expresión de la expresión de la afganza de la expresión de la expresión porque pasaron un poco las medidas concretas que realmente se podían son no diseñables podemos hablar de la mejora de la expresión existida la disminución enorme realmente de la por francia para tener sexo y un hombre prohibición de la cirugía sin por sex a menos de 12 años sí a menos de 12 años perdón caso en principio de los no patologizantes de la protección sanitaria a las personas trans y una mayor ayuda de facilidades administrativas a personas que disfrutan de que positiva y además establece una ancha legal para posibles medidas positivas y dudas pero eso ya queda muy tan claro no nos no mucho más volviendo a lo que comentamos inicialmente no vemos manera de justificar que esto significa igualdad real y activa de las personas trans ni corazón en poco nada cambia esta ley la trans materiales que dan lugar y perpetua a nuestra insería un día al día que son los procesados que hemos comentado y fue curioso como apunte final de hace unos días como un mensaje en el único canal de inclusión como una crítica de trans para tratar de larga o algo así que seguro que ha sido con mucha intención pero en el real para la crítica no creemos que sea lo que estamos haciendo queremos elaborar una crítica o sea si la crítica que hemos elaborado tenemos que muestra cómo la ley no es y puede ser suficiente y que las personas trans no necesitamos realmente una ley para seguir nuestra liberación y de la crítica que desarrollaremos a lo largo del resto de la ponencia con la historia y la crítica y propuesta que va a pero eso creo que será si os perciben una pausa en la que podremos hacer un poquito de pincinillo ahí fuera y eso es todo pasaría a la sauna par para que vayan con desenvolupar la ley trans veiem la necessitat de ver per què ha passat quin context históric quina dinámica s'ha portat a terme dins del rítmio capitalista de l'estat etc. I llavors passarem a recorrer l'històric Primer de tot parlaríem de la cronologia prèvia els triànguls que hi ha hagut abans d'arribar com els indicis de l'actual llei trans i bé ens podem remuntar fins al 217 per treçar una línia cronològica que arriba a complir la llei trans actual del 2023 entre entre aquestes hi ha diverses proposicions ponències borradors abans projectes etc. entre altres que ha fa tant temps no ens dona com per mencionar-vos tot però farem uns petits apunts que m'ha arribat a la conclusió i ho farem comparant començant pel 2007 des del març del 217 la Tarnastran han dut el canvi de nom i sexe en el registre civil aquest canvi però anava acompanyat d'un set requisit com ara el 1 de la 34 que bàsicament diu la rectificació registral de la menció del sexe es acordarà una vez la persona solicitant acredite a que le ha sido diagnosticada dispoja de género i altres requisits que eren per autorititzar i no s'enjustaven que anys més tard en la declaració de l'organització mundial de la de 2017 deixava de considerar a les persones trans com malaltes com l'actualitat d'aquí moment com amb una llei antiguada en la qüestió de la qüestió del gènere i de l'organització del gènere quan el 2017 s'ha introduït l'únicament digital ensupem amb una proposició de llei del 3 de març de 2017 una proposició impulsada pel PSOE irònicament el grup parlamentari que va acabar posant tantes traves a la llei que actual com la llei trans la proposta començava a despecialitzar les identitats trans és a dir ja no es requerien tractaments hormonals i els menors començaven a estar inclòsos a més afegia un nou article 8 que permetia que les persones hidrades amb impossibilitat de canviar el sexe al seu país d'origen poguessin fer aquesta gestió feia com una mica menys impossible canviar el nom i sexe al registre de les persones trans estrangera tot i que exceditar la impossibilitat legal de fer el canvi del país d'origen no era tan fàcil perquè clar s'hauria d'adaptar a cada llei de cada país d'origen etc seguint amb el 2019 ens trobem amb la ponència del març del 2019 portada per paris parlamentaris i podem veure que les modificacions de la ponència del 2019 són bastant similars a las disposicions adicionals al 2019 pero se lo han mencionado a las personas no binarias al gobierno tramart en el plazo de un año a las jordes generales un informe sobre las eventuales modificaciones normativas al tender derivadas en su caso de reconocimiento del género no binario y a las personas heterosexuales en un apartat fin cosa en el caso de que la parte facultativa indicara la condición intersexual del nacido y los presidentores de cómo un acuerdo podrán solicitar la mención del sexo sobre en blanco finalmente torna a expresar a las disposiciones adicionadas a las personas que iran de forma muy similar a 2017 pero en cualsevol de casos las personas en situación administrativa irregular quedaban completamente fuera indifinizada ahora pasaría como el 2021 pasaría como el número prévido y ahora pasaría el más adelante el febrero de 2021 se hace un esborrany de ley titulada ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans l'article 3 anomenó el principio rectores y trobemos muchas similitudes con las propuestas de leyes anteriores pero la diferencia de estas personas trans incluso administrativa regulada si es veían emparadas por la ley en materia de cambio del sexo tan mateix como las infancias menores de los 12 años también comenzando con el sector el 2022 el veíamos que el project impulsado por Podemos que ya no no nomás interparlaba los trans que el artículo 19 de las personas intersexuales que la ley 2023 intersexuales les personas dominarias quedan una altra vegada ignoradas ya que el PSOE va votar contra les menes que potser s'ha deixat el marcador del sexe blanc o habilitar una tercera castella deixa fora també les infàncies trans de menys de 12 anys les persones intersexuales aquí es defineix de forma patologitzant i com hem vist abans les obliga a registrar el seu sexe en un binarisme biològic incorrecte en un pla d'un any s'obliga completament de les persones d'un iniciativa regular i fa molt difícil el canvi de nom interregistral a les persones transmigrants i queden fora de les prestacions de les aures socials als rectaments d'afirmació de la identitat de gènere i ara passaríem als grups trans desmobilitzats arran de totes les dinamites que anem explicant durant un temps la redacció de la correnta la llei trans va tenir en compte en 161 a col·lectius l'EGBT i trans aquest esforç per recollir per centralitzar les peticions va recaure en mans de la federació de plataformas trans que va recollir un trisol d'organitzacions i col·lectius LGBTI i trans on inclús va sumar-se a fer aportacions molts cops en va col·lectius a gaire més anticapitalista com va ser fuliat trans autònoma o solid trans per donar alguns exemples fem peticions que a la seva majoria tanc haurà no iran sordes com per exemple per incloure les persones migrades o les reclamacions de reforançament de les persones primàries per dir-ne unes totes això també s'ha de sumar un seguit de decenas de mobilitzacions que es van fer al llarg de tot l'estat espanyol mobilitzant amb 10 persones amb moltíssimes localitzacions un cop es van aconseguir l'objectiu d'assolir l'aprovació de la llei tot i que molt marmada el seguit de mobilitzacions generales van desaparèixer del panorama polític on es va produir també en general una desmobilització de les organizacions LGTBI inclòs les que mostraven amb certa perspectiva de classe Bé, doncs ara passaríem com a les relacions polítiques entre el govern de coalició de Podemos PSOE i els polítics experts Durant el debat i la redacció de la llei van existir grans discrepàncies un tal de govern de coalició autoanomenat El Govern amb Espreses Electòria és a dir Que soy i Podemos amb Espreses Aquest pacte va sortir per evitar un govern format per la dreta i otra dreta en fase d'acabar amb la desigualtat de la estat espanyola Tot això es tira en paroles buïdes ja que a l'un amb les limitacions del sistema capitalista i els estats del benestar i també les intercions ideològiques i les intercions socios en fortes matèries va acabar engoltant divisions internes enrugant reformes buides sense cap canvi ni impacte econòmic i sense afectar pel despuntat ni desobeir les directrius de la Unió Europea ni dels interessos de la burguesia convertint el dia a dia de la política burguesa en una batalla entre dos partits per intentar interpel·lar els votants d'esquerres amb el discurs de la por seguint les d'unió de la capital i fent veure que eren rellevants per a la nostra treballadora quan en el fort com tots els agents de la política burguesa acaben sent el nostre temic de classe tot i com amaguin amb els famismes de politocisme Per una banda tenim el sector de Podem que defensava certa apertura dintre de la comunitat gran amb moltes limitacions i que com bé comentem a la ponència d'avui milloraven una mica la nostra condició en quant a l'autocràcia i els reconeixements però que la millora de les nostres condicions de vida de forma molt limitada ja que per molts reconeixements que tinguem al paper si no podem sortir de l'imaginació social d'abús de la divisió sexual i social de la societat i del treball no podem assolir un part d'alliberament ni com a trans ni com a classe treballadora és a dir si no prenem les rendes de tots els espais productius sanitat d'alliberament d'advocació d'advocació d'advocat d'institucions etcètera no podem superar les educacions i les adversitats que patim com a proletarians grans i el gran error de l'estratègia de Podemos i de l'arquia socialdemocràcia radicals és que es dediquen a institucionalitzar les forces al carrer defensant uns suportats canvis i justificar la participació de les institucions burgueses i acaben limitant la seva activitat en fer peticions mínimes a l'estat desarticulant qualsevol moviment organitzat i sent al cap i a la fi la pota esquerra de l'estratègia capitalista per altra banda tenim el sector del PSOE que com ja havien fet en diverses ocasions van abrocajant la gent inretallada ja que s'usava en certa qüestió l'ordre social establert i no és escenanyà ja que va passar amb la llei d'habitatge també la van blocar i reduït fins al punt que no va canviar en res l'impacte en aquesta problemàtica i és que aquest partit s'ha dedicat a governar fent veure que era d'esquerra socialista i fent populisme campanya rena campanya però al final ha acabat refinint la clàusia treballadora i seguint l'ordre de l'UE del capital amagant-ho amb falses proclames i amb els suposats espartiments que la dieta serà pitjor a banda de les seves de les atraccionàries d'aquest partit a qualsevol mínim canvia per un home polític econòmic es va sumar una corrent interna TEP per si no sabeu què és on són les feministes transinduents que s'ha produït en com a radical encarçalada en menys públicament per Carmen Calvo i un sector autoproclamat feminista diponent odi cap a la comunitat Trump al bursal de esborrar les dones i tenen certa difusió mediàtica tan fora com dins del partit i al cap al final a la fi posant constants traves al qualsevol reconeixement que sigui mínim dels drets trans Per nosaltres és com bastant sorprenent com un partit que atenta contra la dona politària i el president de la taia com tots el partit del sistema capitalista fan dir que l'existència de les persones trans es veu a la zona quan en el fons difonen discursos que fragmenten la nostra classe i que es partina segons les nostres subjectivitats i a més en confronta entre camarades acabant de produir l'oportació de gènere que a les que es fan difeministes radicals diuen muller acabar Aquestes baralles sobre la red trans es van acabar veient a la seva máxima explosió el debat entre la carabin Calvo i la cadena C a la ràdio o la vicepresidenta Calvo definia claves fraccionaris de moment elegant que tot era molt complicat que les persones trans quan existien aturraven el sexe defensant la necessitat que les dones han de dur el terme de la maternitat reproduir la divisió sexual del sexe en el seu màxim esplendor en nom del feminisme i acusant la llei trans de tenir concurents masculistes el debat acaba quan la vicepresidenta va formular les següents paraules lo que no vamos a permitir las mujeres feministas d'este país es poner en jaque y mate todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos hecho hasta llegar aquí en la consecución de muchos de nuestros derechos aquesta intervenció ens amostra com el feminisme trans en el fons no defensa la dona proletaria en tant que jans ben com a revolucionari las cuantas reformas que feinadas en la salida des de las donas que no van a la renta de la operación de género y a cada operación que pate como coletaria cal afegir que es tracta una teoria que es classista que integra també un sector de la burguesia i que s'acaba alienant amb els sectors traccionaris i liberals a tot això cal esmentar que durant el debat de la llibranc van haver reaccions de tota mena per part de la dreta i intradreta amb mentides fake news i diputats del PP i Vox es ponen discurs i cap a les persones trans a més es suma un sector de la democràcia però sobretot a l'esquerra independentista on van poder observar pituts molt trans sobres hem vist tendències públicas moltes persones que es hi veu les han militant en aquest espai però també els sectors obertament terns de fet es va acabar materialitzant amb nuclis d'aquest espai obertament trans excluent i han comunicat per part un sector de la CUP atacant a les persones trans promoure teories neoliberals avui en dia no hem rebut ni hem sentit cap disculpa ni comunicat contactant els fets paral·lelament un sector dels comuns partit que va formar part de l'esquerra de Podem també va promoure discursos d'òdic cap a la comunitat trans com van poder observar a Lluís Ravell actual regidor de l'Ajuntament de Barcelona i antic portador de Catalunya en CUP acusar la lluita per l'alliberament sexual i de gènere com una conjura uf i acusar de progres i de constitucionalitzar l'esborrament de les dones és curiós com un sector de Podemos que allà defensant trans acabi reproduint les matícies lògiques faccionàries tot això demostra que tot partit alineat el sistema capitalista acaba reproduint defenses dinàmiques reaccionàries des de participar a les institucions burrineses fins l'assençament d'un sector vulnerable del proletariat un acte reaccionari que es va repuntar durant la elaboració de la llitglància LGBTI va ser feministes a Catalunya amb Síria Carràs pel capdavant una professora de l'OAB obertament trans i confident amb la policia on acusa les persones trans de malaltes misògenes i de el grup oratori escuit i un vot entre altres coses que ho fira comunitat va crear un suposat informe trans on deia mentides populistes i reaccionàries i ha publicat llibres atemptants contra la comunitat trans també compta amb un grup uscle de persones amb posicionament xenófob a més de trans bops aquest col·lectiu ha convocat en recharedes manifestacions contra la llei que les persones trans i tapé s'ha lienat en moltes ocasions amb la dreta i trans contra la llei trans tot i que aquestes activitats es defineixin com a materialistes com a artistes que moltes vegades fan una trans activitat i els seus pensaments són tupers al celofaxisme i al rus racionari arribant a tenir posicionaments completament similars a moltes vegades fins al punt que han fet xerrades amb vops per aixec d'Andalusia s'han assegut a parlar amb el PP durant la darrera campanya electoral i de fet una diputada de vops va vendre el marc abolicionista les feministes de Catalunya en una de les seves intervencions al Congrés dels Diputats tot això que hem esmentat al final demostra un cop més la deriva racionària que acaba reproduint les teories i els països d'entratius ja que no posen émfasi perdó a l'arrera dels problemes que patim però a més on la porta en moltes ocasions a postures antidipulatàries i ara passaria el que parlarà del següent punt jo ara us faré 4 pitxellades però això que faré 4 pitxellades sobre l'apart que hem anomenat lletrans mites i mites en limitació per fer-nos una petita idea i després ja anirem a sacar les conclusions finals i la proposta política i bé després de conèixer la llei transversal finalment i sabent el que s'ha quedat fora per no deixar marxa d'equivitació creiem que a focar-nos a mirar això mites de comunicació mites etc pot resultar útil per fer una mica de retrospectiva recordar totes les notícies vídeos que vam escoltar i analitzar una mica d'on van sortir quines dinàmiques es motivaven etc farem això en part perquè aquest va sortir perdó farem això en part perquè aquest va sortir els temes que més ràpidament va sortir al dalt per primer cop la idea d'una potència de les dictants però també perquè creiem que es pot resultar molt indicatiu millor sobre la realitat que les persones van tingui a més ens hauria de permetre analitzar digàmiques capitalistes al voltant d'una esfera completa en la realitat una que en poc és apartada per l'aplicació de la llei trans com ho he dit anteriorment però que està certíssimament ligada amb aquesta i amb com ens va percebre i entendre a la societat i que té un paper bastant rellevant en la participació de la transfòbia en què si ho fem prou bé dèiem que ens hauria d'ajudar a identificar i situar millor la nostra crítica i la nostra proposta aquí això sí abans de continuar com a un petit avís ara hi haurà bastant de sensació de transfòbia pels sàpics que hi ha identitat o que no ens haurà d'una manera o altra però bé aviso amb això i si ara sí entrem el mateix encara que som llun dels dies que la Margarita ha fa parella i trans encara és quan trobar els centres recents de l'aliment i de notícies per les que ens van trobar el diari del seu abat i des de cosa de cosa cosa el 13 de septembre el diari de la 20 publicava el segon el dita amb un titular un sevillano condenado por mandratar al procés de novia se canvia de sexo i tira il·lulto al moderno que no és l'exemple més abagable del titular que es projecte a perquè és gaire determinament correcte però tot i així és profanament en algunes coses i durant la rellevància de l'indult en la situació és evidente que el titular va donar la impresión a que el cambio de sexo registral serà un factor diferencial de la transversión judicial i no només és parxo al titular sinó que el articla o reforza amb el último cartucho el condenado ha sido una jura sorpresa el género además se puede cambiar de un punto en mente y frases similars con en comandat a bueno como veo que estábamos con el repassado la ley bueno si com hem dit perdó quan va repassar la ley no incidiré mal en actividades en general però tampoc farà falta perquè com ho sabreu el canvi de sexe registral no té efecte recreativo en general si era un dels punts dels detalls que usava en aquest apartat de manera que no afectaria el judici de cap de la marca el titular per tant ha resson un fet en que va llevar que només serveix per difondre en narratives trancos informació falsa informació falsa que com gairebé totes les parts de l'article que impliquen en aquesta reglació directa entre el canvi de sexe registral i el social judicial estan expressades com a cites textuals o les que no han patit les violències pot eximir les responsabilitats de l'octubre és evident que no s'ha reprobit aquesta narrativa falsa de l'article és un dels propòs d'altres homes també independentment de les particularitats del cas específic fa un esforç clarament conscient per reposar pas per pas dimentar-hi menysiu que es dones frans que són homes assetjadors d'aparència clarament masculina i molt ben descrita tot i no el cas i que es puyen molt calculadorament el pretext de ser gran per tret d'un més de violència o sortir com dèiem aquest és un titular que s'ho present però hi ha hagut decenes d'aquests articles que somen a vídeos de youtube que coneixereu prou bé i per tant farem una petita bitllada farem-nos una escala més idea de com funcionen aquests diaris mitulars amb etiqueta d'allí grans no serà una inversió exhaustiva ni un estudi super exhaustil però creiem que pot ser una fotografia útil per entendre aquesta esfera de la planeta de la pintura al cap i a la fi els artistes de fer usa poden ser en el que es basa en molts judiciàri programes en general que es que van amb la línia de la sabidoria però el fet és que s'utilitzen un món i per fer d'una part de gràcia probablement no serà el segon de la reducció de la reducció de masses de manera que doblement important i bé només tornant a fer la llista dels articles només sobre l'incident de Sevilla ens van escriure tres articles que van a la mateixa línia dos articulars corresponen a la persona com el transgènere o el llano en una descripció o en detall se va si es matista o a favor també podem llegir un dels quatre articles que s'han publicat sobre el tema de l'esport la paralímpica gusana rodríguez estalla contra un de conquista trans que el éxito la plafa en una filtra y poco abans un soldado piensa en dejar estaré l'escripto al ser obligada a dixar ser com que estalla coses una mica sim familiars però una cosa bona dels vitons titulars és que al final trobàs amb alguns casos que fan molt clara les intencions polítiques indirectes que tenen les enllà d'experiod l'esport com per exemple eleccions a què partit mataria segons supostures sobre d'aix l'esport bé sembla evident que això està aquí per servir per qui està convençut que les narratives sàpiga on ha d'anar i mai has deixat fer desagradar que com davant la impotència de la socialdemocràcia amb mateixa reforma increïblement estrets i amplificat que portar a terme gaire polítiques que interessin a debò la casa treballadora s'utilitza les persones com les altres 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 ja sigui d'una banda o de l'altra aquesta és una expressió molt a nivell d'això i no diem això de titular re titular que van anar publicant perquè sí només el mes de març que 8 de març etc etc però es van publicar la violera de 50 articles amb etiquetes llitres que serien un i mig al dia aproximadament que sumen els 30 més de la rebre de la llei més en el que es va provar la llei i també també la certa res la campanya no està publicada un poc enrere en l'època dels informants etc etc i bé en aquesta època amb els titulars més habituals seran coses a l'estim de los efectos seran en los corpos primers aquest tipo de presa en un munt fent adusió a cirurgies i a ciruginals i a cirurgi ja hem vist que la llei no afecta a l'estim i de pas que una mica enrere tampoc afecta a la qüestió de la Susana de una deportista perquè no fan d'an la situació concreta i per últim també per aquesta l'altra de pobret marx una altra casa de la política que es fa molt patent seria l'articlar terapies biolòbitas i dubles de sobretat per què en Europa es comença a frenar la transició de França amb el subtitul Reino Viro França Finlandia Suecia vende el retentatge impreparable causado a niños i adolescentes ens ha tret un moment que està per fer una analització del detall perquè com a analitzar el detall que m'agrada la tenència sobre el fascisme i el fascisme o el fascisme el fascisme està en creixement d'Europa de la mala o feliç de la turcadeta i no obstant el creixement d'aquestes forces és evidentment una amb certa certa seguretat com ha estat el cas històricament les dos fòbies no ha fet comuna els diferents problemes del fascisme que sorgim i alhora una forma de clau per a aquells una forma de revitalització i aquests articles serveixen com a via d'entrada cap a aquesta lliure de revitalització que deia com a aquestes ideologies però aquest cas s'ajuda per lliure evident lliure de forma explícica i justiva l'espòs que l'indegegi per fer aquesta mena de titulars que manen de lliure puguin tenir sobre lliure amb la resposta que estan donant els responsors d'Europa que en total d'arriba de l'excel·là i no s'anirà que no s'anirà i per suposar l'article és alarmista no volia portar una presentada d'aquests a utilitzar una presentada de la transició apelant a narratives al portant de les màxims de les cifres als discurs habitualment de les dones que resulten tèricament infantilitzats en el procés només per explicar-ho com ja sabeu la banderia suposo en els casos de la transició no en què està bastant enverinant i no s'encanta però bé són poc habituals i la direcció a la que més o menys m'artuitat a les persones medicalistes perquè ajudaria tota persona que acaben sentim s'acòmode amb el seu gènere sinat de néixer després d'actuar la seva al·lació amb el que és el que en el fons són els casos de transició que podria haver-hi un cop feram historiada hi havia alguns incisions que podria fer respecte a un test de comunicació online i les xifres públiques però crec que ho podem salvar nosaltres volia proponir més a les miamiques que proteixen i que proteixen aquest tipus de comunicació efecte ja m'ho haureu donat part d'aquestes hem parlat abans dels objectius indirectes a les certificacions però volem seguir una mica més i per fer-ho el primer i el més evident seria mencionar que tal com ho analitzem la transfòbia la transfòbia la transfòbia com a mitjà per aconseguir el transfí com jo dava abans i la transfòbia per beneficio econòmic són elícients dinàmiques que s'entraixen tan perfectament que són gairebé mínim d'una d'una d'altra cap i la fi tot i que són evident la major exclusió de les publicacions dona lloc con la fisc però també dona lloc a la major exclusió de la publicació de manera que potser parlem d'una o d'altra però el cap i la fi van ser el programa i bé posant-nos en la nit de les dinàmiques com deia potser el que resulta més aparent és que si l'ABC publica 50 titules en un mes de la llei i diversos influencers com ho sabreu han utilitzat polèmiques de la llei per les que han dit la seva marca dignòmicament ara és un tema que atraigui bastant un públic com a mínim prou perquè aquesta seteja no resulta desastrosa i la gent no ha ficat però no sembla que tot el contrari per exemple el tipus que allà és l'article que comentàvem bèviament ha publicat el 16 de setembre té gairebé 200 likes i més a mínim interaccions adicionals i també mostra que el cost ha tingut 1,3 milions de visualitzacions tot i que aquesta xifra en bocet s'omple sempre una mica però és un rato que també regola en part tot no s'omple gaire en comparació amb publicacions finales d'altra mena però cal tenir en compte que els tipus diàric que també són no utros o no s'omple a fins de 25 likes amb un polèmic de l'estil arribant al 100 aquest va tenir 2100 i moltíssimes necessitats probablement de persones que no volguessin interactuar en qualsevol cas es fa evident que existeix un contribuable mític per fer publicacions que un cop no es pobia amb mentides com a mínim ha sigut ser utilitzatiu no només sobre veiants visites opcions respostes etc necessitem difondre aquestes publicacions per interessos polítics o per l'artició econòmic també capitalistes en el govern general generat per qui ben intencionalment pretenen la comunicació segredat de sacreditar la comunicació de fons necessitats diguent això és una veritat el que sí aquest impuls de publicacions que donen veu a discussions llarres polèmiques que fan fer fi per comentar alguna cosa però ha d'assadurar-te que la final que ha dit que els d'es real són molt d'es de a producció de fet a youtube de que ha de resultats que vaig anar a per escriure y eso lo incrementa o va patente ese saldivo económico de ello. Por eso no queremos decir que con parte de estas normas negativas, con propiedades o falsedades siguen negativos, solo que eso para sí mismo, lo que es más probable es que se convierte es en una vea más a una economía negativa que no sabe de nada, ya podría decir que es la aplicación para las grandes empresas, o en un saludo de gran. Ya diémosis, en tal manera significada una cosa negativa. En qualsevol cas, el resultat no se ha de ser ni que, arreglada de la majoria de les simptomàtics, les malalties més expulsades i les rectificacions de quilo condicions mites, sinó una desinformació generalitzada amb certes eficències que haurà de la demanda de les persones grans a un programa mediàtic que, com diem, es caótico, contradictorio i celular. Un artículo de una cosa, de la cura pujada, surten 40 pacos a dir coses que no poden ser sentit. És realment relativament difícil en caràcter de què passa, si no saps com el tema. Ara bé, no es pot més crear tot de favorables que són aquestes posicions mediàtiques per l'accionadreta, com ja he comentat una mica per a dir. Sectors joves d'alternetariats o d'alternetariats, amb unes posicions de vida precàries, en què estan efectivament, conscient d'aquest projecte social de la barata, que no li poden portar a canviar de fàcil real. I, doncs, un programa mediàtic, com dient, fa òrbit natural, que era publicacions sanititzades enviant un cop més contradictòria. Poden sentir les figures personalistes i presentades com properes d'alguns institucions online, que comentàvem anteriorment com un canvi de fiscali diferencial. I aquests, sovint, tampoc és l'estima d'aquestes que toquen i donen unes bones posicions per aquesta digitalització. A més, presento unes posicions que semblant cancadores amb les formacions de democràcia i el socialdemòcrata, que coneixen aquestes persones pensades, oi, que contributan, oi, la reafirmació d'aquesta d'una forma més servida al capital. I, un cop s'entrenen aquestes comunitats, unes poques interaccions més xarxes poden apropar a tots els grups que s'han cobert en aquesta història. I, sí, de fet, són part de l'èxit d'aquestes figures. I, de fet, són bona part de la seva base, i que s'enveixen una altaveu amb una cara més amable i més flexibilitat. També és per suposat un ecosistema ideal per a la deriva del tantísma terp, una d'una més causa més puntual, el que és un part d'acord s'intuent, i és també un caldor de productivitat força traccional i el que és. I, si ja, de fet, els grups resistes en polen que l'evident possible és pensar en violència física, les terps també tenen molta capacitat per exercir-se diversos amb els altres. I, dins d'aquest cas, funcional o funcional superviven. Pero bien, tornamos una mica enrere y lo veo una mica igual antes. Tengo un último apunt sobre el tonorama de la matrícula sobre lo que decíamos del tonorama de matrícula de la matrícula. Como muestra, estaba saturada hasta el punto de que esta ponencia ha surgido de alguna parte a que muchas personas de la historia no salen gaire por la llena cuando te vas a probar. Y te salen a los dos següents, tot i poder afectar mucho directamente. Tant que he puntualizado que a Catalunya tenim alguna de las situaciones que eran más amables para las personas trans, en España, en el tránsito de la pesca y seguramente a otras personas de España salen mucho más amables si eso no hubiera pasado. Pero, todo y así es que implica, en la misma manera que es probable que eso pase. Los motivos para que pase, creemos que son motivos para que sea, pero, en el que ensencio con una parte de su voluntad, entendemos que están violentes y que saben que el poder nos acabaría apuntar, de otras maneras, hauria de ser el principal. Porque no es que existís, no existís una comunicación, que existís, clics, fons, etcétera, que ponen a las condiciones de la ley que se incluye la mentida, o no es afectada, tampoco podemos caracterizar eso que decíamos en el sentido económico, ahora por un momento. Seguramente, la BTE no es un papel que pudieran jugar a todas estas comunicaciones. En este caso, es para que la mentida no lo facin, o, fin si tot, facin conseqüèncards y demás. ya que de todas maneras se conforme también las decisiones de las personas que tienen financiamiento, las personas trans, y otras muchas que estén enfadadas en esta publicación en concreto. Ese su repetition. la BTE de la banda alguna entisca e intentar construir una cara de malza a algunas personas trans, pocos y personas trans según ellos no se haifiado tal y como que está bien. Pero estas publicaciones de las distintivas, o las mismas cosas, o no tienen novedades observables, o una cara noble. En la poca mesura, la conversación de publicación, como hablábamos, tampoco son res en las que las personas que han podido cumplir y no son consejos. Fentando acerca de la ponencia, la bestia habitual era que los artículos se producen en el texto de la ley, sin que se cambien a la análisis, la inestabilidad de la traducción de la traducción de la conversión, que nos hemos pasado en una buena estona, xerrant. Por ejemplo, no era claramente la señalada global, como efectiva. Normalmente se decía que estaban prohibidas y se acababa con el texto. ¿Són conscientes de esto? Y la trotada es... bueno, sí. Y no prenen sin seriosamente esta publicación tan frecuente. No podemos confiar en esta publicación del Capital para que nos informen sobre la miseria que las personas que llevan a reproducir. Y... pues, muy brevemente. Tornando a las dinámicas generales, creemos que, a partir de 15 años, bueno, sí. Eso parece que existen comunidades para generar y para fortalecer los bancos, para fortalecer los libros, para fortalecer los libros, para fortalecer los libros, para fortalecer los libros. Y... perdón. Allá donde existe una oportunidad de mercado, de esta mamitud del capitalismo, no arregla de la capitalista, algunas, perfectamente, de dinámicas que ocultan a eso, hablando de la evaluación de los impactantes y con eso. Tiene también un interés seguramente para la publicación del capitalismo, pero son intereses complejos, que actúan de forma inconscient, intensa, intensa ni biología, muy divertida, son procesos complejos y tal, pero quizás es una mica llarga de manera que pasen reumente con las propulsiones del capitalismo. Que diríeu que, básicamente, amb aquestes dinámicas presentadas, existen en términos económicos que existeixen, al fet que encara n'hi ha més que de nuevo, que no han podido comentar. Creiem que queda clar que, mientras mantinguin estas soluciones materiales, entre la flexión de FUTVALUAR, el FUTVALUAR, el FUTVALUAR y el FUTVALUAR, que es una cosa molt més granja, sigui el tema de la necessitat social de informació i l'anàlisi de la realitat, en aquest cas, la dicta. Aquestes dinàmiques de violència que fan les altres podran sempre repetir-se. Es doni amb les persones trans o amb un element col·lectiu, perquè això pot canviar, canvia de vegades, amb les persones homosexuals, els gays, i aviat escenes d'articles prèviament hi ha el mateix tipus de mentir. A vegades, també és una cosa de la comissió de la dictadura, a vegades és una cosa supercuriosa de dir, literalment en el mateix tipus de mentir. Ara això no estaria molt ben vist. Però, faci el que passi, aquestes dinàmiques s'estan allà. I ha passat abans, ha tornat a passar uns altres coses, i podria tornar a passar, espero que no això, però podria tornar a passar a un dels segurs d'articles col·lectius o sèquen d'articles relaterals. I, això, el fet, en conseqüència, que siguin aquestes dinàmiques de capital, tenint la negociació i els frans capitalistes com els paquetes de gent que tenien, en el discurs mediàtric de nosaltres, la classe treballadora, la que la controlada conscientment no es formava una tràctica, hauria de ser raó més simple i més que especial, per a tenir la certesa de la necessitat de superar aquestes dinàmiques. Això significa que haurien de prendre control de la sensació de comunicació, però això no pot fer-se clarament. No podem fer que les dinàmiques de capital desapareixin i no afectin a una feina de la realitat, mentre a l'última no podem saber de la realitat. És simplement, és clar. Els que no serien capitalitzant, els permeti acabar amb el capitalisme comunitari. I això ens porta al següent i últim apartat de la funció, que seran les conclusions i propostes que ho haurien de la senyora de Déu. Bé, doncs passem a l'última part de la funció d'avui, que ens hauria fet un punt de supostes, com que ha comentat un company. Com ja he comentat, encara que de forma molt limitada la nova llei ho faré 60.000 hores. Molt bé. Si està... Com ja he comentat, encara que de forma molt limitada la nova llei fareix una certa funció per a les producions de vida de les persones del col·lectiu, com la realització de l'agoroperància per al canvi de sexe registral o la prohibició de cirurgies de les persones del sexe, quan aquestes encara no poden decidir per ser mateixes. Encara així, no podem deixar d'esmentar que, fins i tot en aquestes, hi ha moltes limitacions de assenyalar. Com que sigui gairebé impossible per a moltes persones filtrades accedir a aquest canvi registral o la obligatorietat de signar un sexe o encenyalar a les persones de les afectuades. A les persones del sexe, amb això, cal reposar que totes les millores, des dins més no, van arribar a aprovar-se, com que hem enfatat, en l'aboc de la PSOE i la obligació a la Fundació del Poder per aprovar la llei, es van quedar enrere les persones transmiplades, les persones ordinàries o l'absència d'una part de funció real a las herramientas de inversión. No obstante esto, no podemos caer en pensar que la situación hacía simplemente una ley que interviene, suposa, recorra, interviene, y las problemáticas que afectan con el futuro, ni mucho menos las personas las nuestras asuntas como proletarias. Porque no haría, sería un conflicto real. Al final, las problemáticas asuntas que nos trabajan como proletarias son sistemáticas. Y, por tanto, las soluciones más niñas de los órganos de la estatus quo, el propio sistema capitalista. A més d'això, es pertinente señalar las consecuencias de llegar a la causa de la socialdemocracia y la situación de la agenda. Como pasa en muchas otras víctimas, la pendencia política en ver l'Estat y los partidos socialdemócratas nos ponen a hacer que solo podemos hacer demandas a que en caure en esta práctica irremediablemente a que estas demandas no han estado mediadas por interesos de la politicia. Al final, en el momento de la ley, que la ley s'hagués desplegada contra la ley en los sectores logartistas, como yo diría que la ley se ha visto en el Parlamento, es decir, el Gobierno Borges nunca podrá apuntar la solución a la red del problema, al capitalismo. Por lo que la ley hagués legislado más allá sobre las materias de la vivienda o el sistema sanitario, es decir, estas mesuras no están fuera de las dinámicas del capitalismo, no solamente ellas. Ya está, 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 ya está. Y pasaría con la segunda paga, entonces, la analización de la distribución y la propuesta que ha pasado a la ley de la ley. Sí, pero ya había un segmento de texto que quedó muy raro. Pero sí, como punto final, más en la propuesta, pero, en un preámbulo, la partida sobre las mitjans de comunicación en serviría de los servicios para, como a mí, intentar evidenciar que las dinámicas del capital siempre les hagan a la democracia trans en una posición vulnerable en esta esfera de la realidad, mientras que el capitalismo continúa el proceso. Que cal tener control consciente, como la parte trabajadora de esta relación social, que podríamos anomenar la necesidad de información y análisis de la realidad para poder satisfer veritablemente y ayudar con el dolor de ser, y los hombres en esta esfera de la forma de la necesidad de la relación familiar. Las personas transboletarias, como aquí, intereses y necesidades en la clave de la verdad, para ser para la cresta, pero también en nuestras necesidades particulares como personas trans. En el cap y al fin, los mecanismes que los violentan específicamente para ser trans son los mismos que lo utilizan en la clave de la clave de la capitalidad, la exposición y el trabajo sanitario, el género, la familia, la cooperación estatal, la violencia sanitaria y la educación. El mismo que pasa con los medios de comunicación, con esta posición de la realidad, podemos decir, con las dinámicas capitalistas, se sucede con cualquier otra relación social, la vitalidad, la dosis, la educación y la relación. Nos están todas mediadas por dinámicas análogas, sobre todo la relación constante de la capital. La nostra comporta, per tant, es organizar-nos como clase con dependencia real de las instituciones capitalistas, incluyendo cada vez más y menos parte del voluntariado, para poder tomar el control real de todas estas situaciones sociales. Pero no es trata de tener el control de estas instituciones eventuales, las más que siguen al carrer, sino de contar con esta tasca de forma inmediata y de las posibilidades existentes, pero siempre tratadas de la operación. Con lo que ya estoy haciendo ahora mismo, y como forma de reírse, efectivamente, ser capaces de aprender cada vez más control de estas relaciones sociales, alhora que, como forma de subir este tipo de club, en cambio, la decisión de los mitjans y clubes. Acerrando a esta idea, algunas de las formas que esto ha pres hasta ahora han sido la creación de espacios de uso natural de un centro, como si se encuentra que hay muchos espacios en un club, con un centro social, con un centro profesional, donde se trabaja porque no se sume el género en las personas, que se incentiva el confinamiento antiguo, etc. y eso es posible relacionarse con una enfermedad sanitaria. Puede ser que las dos cuestiones, como las hormonas, quedan muy llunas de poder ser abordadas entre el sang en una institución sanitaria, pero en este sentido, las hormonas, creadas a xarxes, con un público y creativo, son una idea interesante y a la que, todavía, podemos llevar mucho tiempo, y como un camino, o un paso previo, a otras soluciones posibles, así como, hay acceso a la información sobre las hormonas y cómo aconseguimos, por una vez, o por una vez. Pero no sería tan difícil de la sintetización, a gran escala, de las hormonas sobre las hormonas, o por otra vez, yo lo diga, sí que te te lo llevas con las mismas, y por eso, hay que hacerse una comunicación. Para el trabajo de los centros sociales, o el que salta barrio, al que también se puede satisfacer, necesitan comunicarse segur, a trabajar en un camino, de la información, etc. No habrás de enseñar cosas que van a decir en un momento, y por tanto, las cuestiones de la burocracia, en específico, no son un problema en estos espais, pero no está más recordando que todas estas instituciones que hemos de crear o expandir, s'ha d'estar de forma que utilitzin la burocracia en ellas, que al cap y a la fin no forman más violencia que a las personas trans o a la otra. A ver, con una mica enrere, probablemente que hemos sentido bastantes cosas una combinación similar a organizarnos independientemente como el propietariado para transformar y superar la problemática concreta que es analizar la ponencia. Esto tiene un sentido. La organización posible es nuestra arma como clase y es la única respuesta que podemos dar a la dominación del capital. Pero no podemos organizarnos en el pacto. Y como nos organizamos define la forma de organizaciones sociales y materiales que haurem de superar el capitalismo y esta organización. como nos organizamos por tanto es fundamental para los propietarios y la operación de la nuestra propuesta de manera que prevalecemos un aspecto y utilizar los propietarios. de la organización y el modelo organizativo de los movimientos que realmente ha estado en los propietarios colectivos actualmente y organizados por tanto una parte de la total de la identidad de las organizaciones 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 que pretenden de la organización de las organizaciones de las organizaciones de las organizaciones y de los mecanismos organizativos para que los contribuidores con las organizaciones de las organizaciones parece que esto habría de ser posible de ser posible para estas posiciones pero como mínimo los dos exemplos que he usado no ha sido el caso porque eso es para otros factores que también han estudiado históricamente a las personas con las organizaciones con las instituciones de la organización con las organizaciones con la organización como la organización con las arrec говорит que a las organizaciones parece que, con las organizaciones con los� least como son que las organizaciones tenga causas y necesitan muchas son directas de la hancía y la reformen de ese回去 a nivel que no son lo he pero de los tim так que el cambio que el cambio de tádyns sea igual muy difícil. Otras son muy complicadas de suplinar con las organizaciones de la capitalismo, donde existe la tendencia a reproducir las violencias que denominan el modo de reducción al sí de todas las organizaciones de la capitalismo también. Pero, para la complicación de cumplirse, tenemos un compromiso firm para los servidores, que funcionan los errores y los participantes pasan en la participación y hacer una crítica de la capitalismo para superar las organizaciones de la capitalismo. Entonces, con ella, la organización de la CLAI nos implementa y contribuirá a la situación social para hacer las violencias de la capitalismo. Alhora, no podemos quedarnos, ni más, al igual que tenemos que usar el favor de los que más existen las organizaciones, ignorar la tragedia que suposa, y en realidad guía, que la clase trabajadora no perdía el control de la capitalismo social que había. Las nuestras formas organizativas, en realidad, con la ayuda del proyecto, no podían existir las diferencias que creen en la realidad. Pero, alhora, hemos de recordar que hemos de ser verdaderamente capaces de conseguir la realidad. Y es en eso que hay que hacer la política con fundos más organizativos, en este caso, el movimiento cultural. Se han aconseguido victorias, y quizás la Llega se sumó a la Festa. Se han esmonizado en un periodo de tiempo, en el tiempo que tenemos un impulso y en todo el espacio de la clase que tenemos un nombre, unas mínimes veces sobre la generación que continuan, y en la Festa. 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 la peina de pirater, los recursos que quedan por pasar a la supervivencia, etc., acabaran por desaparecer, si no es por desaparecer. No solo queremos decir, por tanto, para acabar con las violencias que nos portan en la necesidad de las cures, y no solo con las personas que tenemos al nuestro abasto en la hipótesis de discusión, sino también porque las formas de supervivencia que nos trajo sota el capitalismo, y los recursos que terminaran de ser inviables si no acaben con este tema. Necessitemos organizarnos de forma, de una forma, y adotando una estrategia que nos pongamos mejor. Y precisamente, para nuestro compromiso con este objetivo, queremos hacer esto por crítica desde nuestra experiencia como autoridad colectiva, una que creemos que es propia a la climática que se trata de las organizaciones públicas. La nuestra dictamina y la progresión, la libertad y biológica, nos ha cuidado a disfrutar para elaborar el valor y el matrimonio de una estrategia para la nuestra acción. Si se ha cuidado con un colectivo independiente, que no ha esperado un momento a otro, siempre hemos valorado la charla, pero no hemos podido concretar esta humanidad. Hemos podido tratar de tener más actividades diferentes, hemos conocido otros colectivos y otros con ellos, pero hemos tenido una respuesta conjunta cuando no ha estado terminado, o una otra colectiva de su apoyo a los sistemas de discusión. Comisiones internas a la organización creadas para sobre el funcionamiento del colectivo, como las típicas charlas o las curas, que pueden ser una molla de las otras experiencias, no han conseguido una autogestión. Es complicadas las nuevas técnicas para tratar a termos de la aplicación efectivos, como la cura sobre la fe, y tratarlos a termos requerece muchas fuerzas que no se acepten. Y todo eso, tal vez intenta mantener un buen ánimo y el colectivo cohesional también es la propia definición, y posicionar a la militancia, y explorarles si es una persona que está haciendo un militan, de manera que hay dificultades bastante grandes en todo eso. Y cuando se han desagulpat, hay unas que funcionan y funcionan mejor, de sentir como funcionan el proceso, que es un poco raro, sovint han de dejarse aplicar una manca de fuerzas o cambios en sus integrantes, evitando que estas herramientas puedan reivindicarse al colectivo o a otros. Per tant, claro que la crítica sempre sobre las nuestras formas de la iniciativa, sobre las nuestras estrategias y con el subjunt, pero ahora es una crítica especialmente aguda cuando las personas no son una autotética, pero especialmente aguda cuando las personas son un poco más. Y ahora yo creo que es el caso y también es el caso. Confrontar a esta realidad nos va a portar a los futuros sobre las que tenemos las cuestiones. Hemos de trobar formas de la iniciativa que nos están de confundir sobre una estrategia identificada de la ciencia que ahora nos somos de la militancia y de los primeros. Hemos de esperar a desgrupar a desgrupar a desgrupar per poder marcar la diferència de determinats situacions que haurem de violència o de piquets que ens permetin avançar a les nostres institucions. Hemos de asegurar-nos de que aquestes formas permetin conservar el coneixement de la ciencia que han de ser un gran criterio de la ciencia. Escampant la técnica amb els cincis de la ciencia y el sûr de la ciencia i deixar de la mano de funcionamiento de la ciencia. y la implementación de la humanidad. Desenvolupar estos medios sucomitativos y completar esta estrategia es un proceso que habrá de tener un informe flexionado con debatos y propuestas completas. Pero hemos intentado que el octubre tan se nos siga una parte de estas, con las funciones como las que estoy asistiendo y las formas de trabajo que hemos intentado hacerse involucrar. Seguiremos trabajando en el octubre tan en la participación del día 20 de la Comunicación Socialista y en los conflictos que interrumpen la economía por toda la persona. Trabajaremos per construir la organización de la cooperativa para mejorar las condiciones de vida y para mejorar las condiciones de vida. Trabajaremos con las leyes como las que estamos en comentario. Las instituciones no son capaces de hacerlo en mucha medida y para superar el género, la sociedad de clases y el modo de traducción capitalista. Y ahora sí, muchas gracias. 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 Gracias.